El tema no es cómo se dice, el tema qué es lo que piensa y qué es lo que dice. Me gusta porque él es muy humanitario. En este país falta cultura para entenderlo. Él está adelantado a los tiempos. Yo voto por él y si no va para la segunda, no voto por nadie. Él es Alfredo Sper, uno de los candidatos a la presidencia de la República. Señoras, señores, aquí está don Alfredo Sper. ¿Cómo ha estado don Alfredo? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, mucho gusto de tenerlo aquí. Muchas gracias. Asiento, por favor. Es un sastre. ¿Qué lo motivó a usted don Alfredo? Y mientras tanto, hashtag las caras de la moneda para que ustedes le pregunten lo que quieran preguntarle. ¿Qué lo motivó a usted a entrar a esta carrera presidencial? Yo creo que lo más importante es la esencia de servir a Chile. La esencia de entregar muchos años de profesión para realmente lograr catalizar, lograr cambiar, lograr un golpe de timón hacia una nueva forma de sociedad, hacia una nueva forma de ciudadanía. Repito la misma pregunta que le hice a Tomás. ¿Por qué usted se presenta? ¿Qué pretende sacar de esto? Yo pretendo que realmente la ciudadanía tenga una claridad muy grande de que Chile no merece un sistema que produce y que destruye al mismo tiempo. No merece que tenga tanta riqueza y que esté tan concentrada. No merece que la gente del campo esté perdiendo el campo. Que lo estamos perdiendo porque no hay agua. Que lo estamos perdiendo por una cantidad. No merece que la gente se enferme de la manera que se está enfermando hoy día. Chile no merece una mala alimentación. Y estamos presentando esto nosotros con este gran partido que me apoya, el Partido Ecologista Verde, que tiene un profundo arraigo en esta nación. Un partido que está comprometido a seguir creciendo para cambiar este gran modelo que nos tiene a nosotros a todos. Hasta el covote. Así es. ¿Y cuántos votos cree que va a sacar? Muchos. ¿Muchos? Yo creo que va a sacar muchos. Yo creo que va a ser una gran sorpresa porque después de los debates, después de que hemos estado en la calle, es impresionante como la gente une los puntitos entre un sistema económico depredador y la salud. Mire, y yo me sorprendí también. Usted tiene admiradores que creen fielmente en usted, que no le discuten nada. Que o gana usted o nada. Por ejemplo este. ¡Aplausos! 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 Pero háblele a la que está todavía aquí en cámara, porque ella espera que usted le conteste algo a lo que ella dijo. María Jesús, te quiero mucho. Ha sido una gran fuerza y energía transformadora para la vida de tu papá. Y creo que lo único que pido es salud y larga vida para verte mayor, para ver tus hijos y tus nietos. Y ojalá que la vida, que Chile te ofrezca una oportunidad real en que exista un agua limpia, en que existan las playas, que exista el bosque nativo, en que no tengamos que cambiar el escudo, que hoy día es el huemul y el cóndor que ya nos van quedando. Y que realmente no te detengamos, no te interrumpamos, no te rompamos realmente ese futuro que te merece. ¡Aplausos! Todo lo que usted dice es bonito. Quiero ver qué pregunta la gente. A ver, vamos Álvaro, ¿qué pregunta la gente? Claro, hay muchísimas preguntas, muchos comentarios por Francisca. Lo postulan como el suegro de Chile, Alfredo, ya después de la actuación de Francisca. Muchas preguntas también, si despenalizaría el consumo de marihuana, por ejemplo. También hay preguntas respecto a si participaría en el eventual gobierno. A ver, vamos, primero mi pregunta, ¿usted legalizaría la marihuana, el autoconsumo y la autoproducción? ¿Usted fuma marihuana? No, nunca he fumado marihuana. Pero creo que no debe penalizarse. Es pura hierba, digamos, no es... Hay muchas hierbas. ¿Sus hijas consumen? ¿Usted no fume, no? Pero la legalizaría. Vamos a la otra pregunta que tenía Álvaro ahí. Le preguntan también si participaría en un gobierno del cual él no forme parte. Si gana otro candidato, ¿él estaría dispuesto a ser ministro, por ejemplo? En este momento, toda mi atención está realmente en la presidencia. Y esa es una decisión que no pasa aún por mi cabeza. ¿Y si pierde? ¿Puede? Bueno, póngale. Si pierde, ¿a quién le entrega su foto? Mire, en este momento esta es una decisión colectiva. Yo pertenezco al Partido Ecologista Verde, por lo tanto nosotros lo tomaremos como una decisión nuestra, colectiva. Y veremos quiénes van a la segunda vuelta en ese caso. Pero la esperanza no se ha perdido en absoluto en esta segunda vuelta y creo que pueden haber grandes sorpresas el 17 de noviembre. Usted ha de ganar una elección sin segunda vuelta, 100%. Yo la encuentro muy importante, que es esta. Dentro de todos los candidatos es el más decente. Él tiene la cualidad y llega y saca lo mejor de las personas que están alrededor de él. Ha sido un candidato presidencial muy constructivo. Él defiende con pasión, con convicción sus ideas, pero lo hace sin atacar a sus contrincantes. Cada vez que nos encontramos en un debate, siempre hay ese guiño mutuo. Dentro de las mejores cosas que te he visto hacer en esta campaña, que cuando nos pidieron a todos hacer un completo, tú hiciste algo que no había visto nunca en mi vida, un completo sin Veneza. Él es un caballero y a mí me encanta su forma de ser. Él es un gran aporte a la política. Alfredo tengo buena opinión, creo que tiene una visión de la sustentabilidad que yo comparto. Fue la primera vez que yo lo veía a él. Nos dio un abrazo, era una persona bastante, que inspira mucha paz. Para mí es una revelación, porque en el fondo, en distintos debates que hemos tenido, Alfredo ha sido la persona que como que ha bajado los decibeles. Hemos descubierto en ti, en lo personal, un muy buen ser humano. Por eso te proclamo el mejor compañero del curso. El título del mejor compañero creo que yo se lo daría a Alfredo Sleir. Así que efectivamente yo le doy mi voto, mejor compañero a Alfredo Sleir. Por eso me parece una súper buena idea decir que Alfredo es un buen, buen compañero. Yo me sumo a la idea de darle el mejor compañero, el premio al mejor compañero. Un abrazo muy grande a ti, Alfredo. Un beso, Alfredo, a ti y a tu familia. Yo felicito. Ese es premio. Ese es premio. Y qué mejor premio de la familia. El nieto que viene. Queremos hacerlo en regalo, por supuesto. Y queremos que se lleve un recuerdo de estas caras de la moneda, porque cuando usted entró aquí, le llamó la atención. Yo digo que Ganar 13 ha hecho un gran esfuerzo de presentar estas caras de la moneda, de presentar a todos los candidatos de la misma manera. Así que aquí está nuestro regalo. Y nuestra medalla también. Que lo hace el creador como una de las caras de la moneda. Ahora el regalo. Mañana... Bien, bien. Primero quiero agradecerle a usted, pero este piano que está detrás mío representa mucho en mi vida. Yo quisiera saludar en especial al gran maestro Valentín Trujillo. Gracias, muchas gracias, María. Bueno, no, no. Mañana... La cosa es más difícil. Porque mañana está... Marco Enrique Ovinami. Sí, eres que bien. Franco Parisi. Y Marcel Cló. Ahí hay dos que se pelean entre ellos, y el tercero es el más peleador que ninguno. Así que vamos a ver. Mañana estaré en las caras de la moneda, a la misma hora, en vivo y en directo, hasta las caras de la moneda. Buenas noches, muchas gracias. Gracias, maestro Valentín. Gracias, Álvaro. Gracias, Camila. Gracias al público presente. Estaremos en vivo y en directo mañana, las caras de la moneda, a la misma hora. Buenas noches. Gracias por vernos. Hasta tan tarde. Gracias. Gracias.